Hello girls, welcome back to my channel. Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje inspirado en Rihanna. Espero que se haya desagrado y pues vamos al paso a paso. Como primer paso vamos a aplicar una prebase de sombras en tono claro y lo vamos a esparcir sobre el párpado superior con un pincel suelto. Después vamos a tomar un lápiz delineador en color negro muy cremoso y lo vamos a usar para trazar nuestra base oscura en la parte externa de nuestro párpado superior y por debajo de las pestañas inferiores. Este trazo lo vamos a difuminar perfectamente con un pincel de pliegues que es bastante suelto y suavecito. Y después voy a tomar una sombra en crema en tono metal y la voy a aplicar sobre el párpado móvil con mis dedos para tener más control sobre el producto. Después voy a tomar esta sombra galaxy que es una sombra en gris plata con destellos de colores y la voy a aplicar en el párpado móvil a toquecitos con el pincel de pliegues. Y con el mismo pincel voy a tomar este pigmento en un tono lila brillante y también a toquecitos lo voy a esparcir encima. Después voy a tomar una sombra en color negro mate con el mismo pincel como pueden ver. Este pincel casi hace todo el look y lo voy a difuminar en la parte externa para darle profundidad al logo. Para la parte inferior solamente aprieten un poco el pincel y lo pueden aplicar de una manera más precisa. Después voy a tomar la sombra nativ que es como un naranja café mate y lo voy a empezar a utilizar como mi color de transición en todo el ojo y sus alrededores. Como siguiente paso voy a aplicar este pegamento de brillos de motifs que es en tono transparente y como tip les recomiendo aplicarlo a toquecitos sobre el párpado móvil a algunas gotitas y después con sus dedos terminarlo de esparcir removiendo el exceso. Nos seguimos aplicando a los brillos estoy ocupando unos color plata con destellos de colores y unos grises oscuro y con el mismo pincel de todo el tutorial voy a aplicarlos a toquecitos. Para iluminar el lagrimal estoy utilizando una sombra blanca con muchos destellos y nos vamos con el delineado de las pestañas superiores estoy ocupando un gel delineador en color negro y únicamente estoy marcando las pestañas superiores en la raíz. No voy a crear ninguna ala simplemente quiero tener una base oscura para las pestañas postizas que vamos a aplicar a continuación. Entonces simplemente a toquecitos y apretando el pincel contra las raíces. Para la línea del agua también únicamente en la orilla interna pegada a las pestañas es lo que vamos a delinear. Pestañas, las North Fairy de House of Lashes que son mis favoritas para mi gusto son muy elegantes, muy vistosas y muy fáciles de aplicar. Encima voy a aplicar la máscara de pestañas en color negro y la voy a aplicar en varias capas en la parte inferior. Sobre todo porque es donde necesitamos más volumen y esta es una recomendación cuando tienen un ojo ahumado tan oscuro por favor limpien la parte inferior. Este corrector de Anastasia es buenísimo y este polvo suelto en arroz también nos sirve mucho para que no se manche en todo el evento o toda la noche este ojo ahumado. Este es el resultado final para los ojos realmente muy vistosos y elegantes. Para las mejillas estoy utilizando este rubor que me encanta es un tono oscuro de coral y para los labios estoy utilizando también un labial bastante oscuro que a la luz del día no se nota la oscuridad pero el tono es bellísimo sobre todo para las morenas. Y lo estoy sellando con un brillo que se llama la reina que es mi favorito. Muchas gracias no olviden agregarme en Instagram y Facebook además de suscribirse al canal y si este video les gustó o les sirvió de algo por favor no olviden darme sus deditos arriba y sus comentarios para saber qué es lo que quieren ver en los próximos tutoriales. Mil mil gracias por estos 100 mil suscriptores Dios los bendiga les mando un besito y muchas gracias por todas las chicas alrededor del mundo que me dijeron su apoyo. Te amo mucho, nos vemos la próxima vez. Bye bye.